Hola mis amigos, hoy quiero que juntos oremos y digamos lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Dios nunca se equivoca, Él siempre sabe lo que hace y lo que permite en nuestras vidas, simplemente confía en su gracia, ¿por qué? Porque Dios no va a llevarte en su voluntad a donde Él no te pueda sostener con su gracia. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 12 versículo del 46 al 50 y dice Jesús hoy en su palabra, mi hermano, mi hermana y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. No hay duda de que Jesús tuvo éxito en todas sus acciones, Jesús ciertamente no fue un fracasado, Jesús entendió muy bien para qué vino al mundo, su vida tuvo sentido, su vida tuvo un propósito, por eso decimos que Jesús fue grande, porque realmente lo que Él hizo fue grande. ¿Y por qué sucedió y vivió en esa grandeza? Porque Jesús entendió para qué había venido al mundo, porque Jesús tuvo algo muy claro y es que la voluntad de su padre era lo primordial, era su alimento, era su mayor deseo, era su mayor satisfacción, era su mayor anhelo. Podemos decir perfectamente que Jesús vivía para hacer la voluntad del padre. Qué hermoso es cuando tú y yo como hijos de Dios también nos preocupamos por vivir en obediencia a esa voluntad. La voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que nos conviene, porque Dios sabe hacia dónde nos quiere llevar, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Qué importante entonces es en la vida tratar siempre de entender, de comprender cuál es esa voluntad de Dios y poder vivir en obediencia a esa voluntad. Nunca vamos a perder cuando vivimos buscando la voluntad de Dios, pero nunca vamos a ganar cuando vivimos opuestos a la voluntad de Dios. Por eso es importante entonces que aprendamos a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, la voluntad de Dios a través de la oración, la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo que nos habla continuamente, la voluntad de Dios a través de las circunstancias de la vida. Qué hermoso cuando la palabra de Dios nos recuerda que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir y así podamos descubrir la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable al padre, lo que es perfecto. Dios siempre, siempre decía lo mejor para nosotros, más que nadie. ¿Por qué? Porque eres un padre amoroso. Qué importante entonces es que nosotros vayamos a su presencia, que podamos tener discernimiento y que en toda decisión que vayamos a tomar en la vida, siempre, siempre nos tomemos la oportunidad de dialogar con Dios, de encontrarnos con Dios y descubrir si realmente esa es su voluntad. A veces me da la impresión de que venimos donde Dios y le decimos, esto es lo que yo quiero hacer y pedimos que Dios le ponga al sello, que Dios confirme ya mi voluntad. No se trata de eso, se trata de entender qué es lo que Dios desea para mí en esta circunstancia, en este momento, hacia donde Dios me está llevando en medio de esta situación y entender que detrás de todo hay un Dios que está guiando mi vida, que me está abriendo caminos y que seguramente está llevándome al lugar deseado en conformidad a su voluntad. Así que hoy te pido para que oremos esa oración del Padre nuestro, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nos revelemos contra la voluntad de Dios, por el contrario, ejemplo de Jesús, anhelemos esa voluntad, busquemos esa voluntad, obedezcamos esa voluntad, porque Dios sabe siempre que es lo más conveniente para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y su gracia te acompañe ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.